Son el del sombrero Raíces de rancho En la mera sierra de Badiaguato Pistola en el cinto Y mi dama siempre traigo por un lado Disfruto la vida El dinero que se hizo para gastarlo Hay buenas y malas Pero a lo que venga nos acomodamos Ya son varios años Pero por la zombita nos navegamos Entre menos lumbres Hay más chances de que no se seque el caldo De pocas palabras Elegante batón, apretón de mano De bota y sombrero Este estilo cada vez son más escandos ¿Cuántos segundos? ¡Se vieron! ¡Ere la más que el Carreraón, mi raza, que se está viviendo! ¡Una más de la tarde! ¡Una de las estelares! ¡Ere la más! ¡Disfrútela en vivo! ¡Ere la más! ¡Ere la más! ¡Adiós! ...que seguimos avanzando Viene de herencia En los dos cargamos el mismo peinado De la misma línea Somos hombres que aceptan los resultados ¡Una música en vivo! Varios grupos de una bandona tocando Eso me relaja Las disfrutas siempre echándome unos tragos con varias plebietas Ya lo saben que ninguna despreciamos y con el carnal A los perdedores ya saben que aquí estamos Allá por la poma, comenzó la historia que sigue sumando Venimos de abajo, muchos saben como es la vida de Rancho Por el diferente, lo logramos a todos